¡Muy bueno! ¡Muchas gracias y muchas gracias! ¡Estoy aquí en Evoji y como hoy estamos en Dragon Quest 9! ¡Vamos a continuar con las grutas! ¡Grutas time, man! Muy bien, en el capítulo anterior hicimos como digo grutas y demás He estado fuera de cámara Consiguiendo entre objetos Matando enemigos y subiendo de nivel Le compré a Jessica el hacha de hierro y demás He estado intentando hacer una gemolución Para conseguirme una hacha mejor para esta tía Pero es bastante complicado Como digo, vais a ver Tengo bastantes Cosas aquí conseguidas Plumas astrales, fragmentos de luz, ciudad de lujos ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Esto, santoisomas O sea, son cosas todas de alquimia y demás Que he estado fuera de cámara haciéndolo Que son bastante complicaditas Pero bueno, como digo, todo el tema de alquimia y demás Lo haría fuera de cámara, ya os lo dije Porque es básicamente coger materiales y demás Y bastante cansado Además que, bueno, ya que estamos Vamos a ir rapidito hasta aquí, un momento A ver si está A ver si están las Las Animosas Uy va Luche sin querer ¿Vale? Ahí están las rocas animosas No hay rocas animosas ¿Vale? ¿Habrán telujos? Básicamente lo más importante que ahora necesito Son rocas animosas y telujos Porque necesito hacer fragmentos de lucida Porque con eso se hace básicamente todo Y bueno, en fin Esas cosas, como digo ¿Dónde habían más? Por cierto, ya que estamos Voy a ir aquí también Un momento He caído justo en el... Justo delante No quería aquí Quiero conseguir también plumas, tío Porque necesito... Básicamente necesito rocas animosas Telujos Plumas Y cosas de estas Porque básicamente con eso se hace todo Vale, parece que no... Parece que no voy a conseguir nada Por el simple motivo de que acabo de cargar la partida Tendré que jugar un ratillo ¿Verdad? El último donde estaba... Vale, aquí también habían rocas animosas Antes de empezar a hacer, como digo, el tema de la... Vale, no hay nada Muy bien Vamos a mirar en el último sitio donde habían... Eh... Estas plumas que estaba... Si mal no recuerdo ¿Por aquí puede ser? Ah, no, aquí es donde he mirado antes ¿Y dónde estaba el otro lado? No recuerdo Vale, espérate Primero de todo también vamos a mirar a ver si hay bolas trueno por aquí Ah... Aquí estaban las bolas trueno ¿Habrán? No, no hay Vamos a mirar en el otro lado Y si no hay bolas trueno en el otro lado Pues continuaremos la historia Bueno, historia Continuaremos con nuestras... Mazmorras Nuestras grutas Aquí habrán No hay Muy bien, pues nada Parece que está todo explorado ya Por cierto, y fuera de cámara Maté otra vez al tío este, ¿vale? De la... Al... Ya me saldrá Al montadito este Porque es de nivel 1 y demás Y dije, venga, voy a matarlo a ver si me suelta algo No me soltó nada Por desgracia Bueno, me soltó un mapa del tesoro Que es del de este Creo que fue el de nivel 6 Así que vamos a ir a por este Mira de grafito de la alegría Podría haber... Sinceramente Podría haber mirado fuera de cámara esto Pero bueno, voy a tener que buscarla ahora O sea que soy un poquito tonto La verdad A ver Mapas del tesoro Dragon Quest 9 Aquí están Tengo que descargarme la foto Más rápidamente Y ya está Pero bueno De igual Las abrimos todas Y vamos a mirar A ver cómo eres tú Eres... Bueno, tienes un río arriba Básicamente O sea que todos los que no tengan ríos Básicamente se pueden ir al aire Esta parte no es Esta parte tampoco Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco eres Tú sí Te encontré En Shiva Vale Es en Shiva En la parte de la izquierda del todo O sea, Shiva no, perdón Batsurek Vale A parte de Batsurek No Salto del ángel no es Es en Batsurek A la izquierda del todo Ahí ¿Lo veis? Esa forma Esa forma que está en la izquierda Pues ahí es Eh Estos tíos quiero matarlos Porque me sueltan rocas animosas Por cierto Hay probabilidad de que me suelten Desgraciadamente no me ha soltado nada Hay otra ahí Bueno, igual Ya está Por cierto, como digo He subido de nivel Bastante A Angela Ya es sabia ¿Vale? Estáis viendo Nivel 58 con Minimote Y 36, 38 y 42 Me preguntaréis ¿Por qué tiene tanto nivel Ahora mismo Minimote? Y he hecho el truco Bueno, o la Sí, el truquillo este de En vez de ir con cuatro personas Voy con dos Porque básicamente Minimote Siempre tengo que llevarlo Porque soy obligado de llevarlo Eh Voy con Minimote Y voy con Angela, por ejemplo Y entonces las experiencias No se reparten entre cuatro Sino entre dos Y subes de nivel muchísimo más rápido O sea que tardé como una horita Más o menos en subir de nivel Tampoco tardé mucho Así que ni tan mal ¿Sabes? Por eso tiene tanto nivel Minimote Ahora mismo Que por cierto Bueno, el tema de Espérate Atributos A Angela Así también veis lo que tiene Y demás Cambiar categoría Aquí está Sabio tiene Minimotecación Rayo Detoxinas Te lo voy a dar Minimotecación Tal Intervención divina Que es bastante bueno Semicuración Multifortalecimiento Que es lo que yo quería ¿Vale? También tiene Bueno, lo de lanzas Tal Había una cosa por aquí Que me interesaba más Que no sé por qué no lo pone Tenía algo más Aquí interesante Ah, aquí En sabiduría Trabajo temporal Llevo de justicia Onda perjudicial Y crem de lanzador Lo importante es el trabajo temporal Porque básicamente Ahora puedo cambiar de vocación Sin tener que ir A la abadía vocationis O sea que mientras estoy En una mazmorra O algo de eso Y me interesa cambiar de vocación Puedo hacerlo O sea que eso es muy importante Porque básicamente Lo que os dije Lo de la tabla Hoimi Es bastante importante Porque ahora mismo Puedo cambiarme Básicamente puedo ir A por montadito Del nivel 1 Por ejemplo Puedo dejarme Que me maten básicamente Estando al nivel 1 Con otro personaje Y cambiármelo ¿Sabéis lo que quiero decir? Y ponerme el tema De las minicuraciones Así y tal Lo que os conté Así de pasada ¿Vale? Que seguramente lo haga Pero ya en otros capítulos Ahora mismo me interesa Encontrar grutas Básicamente grutas poderosas Grutas en las cuales Hayan enemigos fuertes Y demás Reyes de los metálicos Sobre todo Para subir de nivel Y demás Cuando esté a niveles Eso Cuando esté a niveles 70 80 Será cuando mire Por internet El tema de los mapas secretos O las misiones secundarias Que te dan mapas especiales ¿Vale? O sea que ahora mismo Como digo es Hacer grutas tranquilamente Así que vamos a mirar Esta de aquí Que básicamente Estamos casi Porque está Justamente Aquí Justo en la cabeza O sea justo en la cara Mira de grafito de la alegría Muy bien Como os dije El tema de los nombres También tienen significados Y demás De dificultad de la mazmorra Pero Pues no me he acordado De mirarlo Si no os lo habría dicho ahora Pero se me olvidó Así que bueno Ya sabéis Esto rápidamente Estoy curado Estoy a tope Perfecto Como digo Las grutas Las pasamos Ahí va Las pasamos rápidamente Creo que está un poco fuerte Los cascos Es que me he vuelto A cambiar de cascos Ahora Y estos Escuchan de otra forma Y me parece Que está muy alto Y luego Uy va Que me ha salido Sin querer tú Me cago en Y como digo Luego pienso Que se escuche Súper fuerte Y en realidad Hoy va Hola Que tal Amigo No te voy Ni a Es que ni me interesas La verdad Voy a hacerte Voy a intentarlo Pero No me interesas Mucho sinceramente Pues ya está Eh Sube de nivel Mira que suerte Que me ha dado Fragmento de mineral De mi trilo Son extraños Ni tan mal Me ha gustado Que me lo hayas soltado Amigo Me ha gustado Si señor Eh Aquí está ¿Algún cofre por aquí cerca? Parece que no Muy bien Oh Aquí está Perfecto A ver si encontramos Por cierto Espérate Espera 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 Oh Que tipo tan modoso Bien gracias Espero su momento Porque A ver No Vale Vale Nada Si nada Nada Es que Mientras estaba fuera de cámara Y demás Subiendo de nivel Y esas cositas Y demás Hice un guardado rápido Y me volvió a pasar Lo del tema del otro día Que se me perdió la partida Y demás Pero fui hasta un sitio En el cual Bueno por cierto También conseguí mini medallas Que he perdido Pero bueno En fin De igual Ya las conseguiré Como voy diciendo Fui a un sitio En el cual me dijeron Una misión La cual era Derrotar a un A un limer motel Y Sinceramente A lo mejor es importante Esa misión Pero bueno De igual Ya iré a conseguirla En otro momento Porque como digo Derrotar a bosses Que son De mazmorras Siempre te suelen soltar Algo interesante Por eso lo digo O sea que Oh Que me darás Unos clavos de hierro Para que son los clavos de hierro En este juego Porque aquí te dan las Llaves ya Oh ya está ¿Quieres? Vale Eres una gárgola De estas extrañas Muy bien La gárgola era O lagártola O algo de eso Ah no Dios Casi Al palo Al palo Casi Casi acierto el nombre León de Nemea Madre mía chaval Casi acierto el nombre Flipas eh Me ha faltado súper poquito León de Nemea Muy bien Pues Ya sabemos Por cierto Aprendimos cositas y demás Por el tema De subir el nivel Y demás Este tío aprendió cosas Vale Pues nada Lo de siempre Falco estocada Tu golpe parte y elmos Tú vas a hacer Ya que tienes esto Vas a hacer una Un multifortalecimiento Ya que tienes bastantes Cosas nuevas Y tú pues básicamente Lo de siempre Doble potencia Minimotif Vale El multifortalecimiento Viene muy bien Muy 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 bien Os lo digo ya Viene muy bien Defensa aumenta un poquito Vale Debajo defensa Genial Ya le quito 700 Obviamente Minimotif Ha subido muchísimo De nivel Y se le nota Doble potencia Jessica Vale Doble potencia Jessica Genial Casi 700 más Estás a puntito De morir Quiero yo eh Te he quitado Muchísima vida Uy Encima golpe Lo que me gusta Es que golpe aparte Y elmos Sea Sea gratis Es que es una Maldita pasada Barrera mágica Boom A ver cuánto quita Boom Es que no sé cuánto quita De daño esta tía Doble potencia Krillin A ver cuánto quitas Con boom A lo mejor quitas poquito Eh 61 No quitas mucho La verdad Oh he fallado un golpe Que fallo Vale Vale Le queda un turno Y estás ya bastante Done Amigo mío Intervención divina Le invita un grupo De enemigos Contra conjuros De ataque Mini explosión Nada Nada Tengo que subir De nivel a esta tía Porque aprende cosas Bastante buenas Eh A ver esto Aumenta la fuerza mágica Y la terapeutidad Esto es interesante A todos Uh Eh Lleva de dolor A ver Krem de lanzador Ah no De Angela Ah Es solo de ella Vaya Esa va que era de todos Pero bueno No pasa nada Hacerlo al principio Del turno Tampoco está mal Porque Es un turno Que ganamos ahí Y luego como si tengo que hacer Multicuración y demás La terapeutidad aumenta O sea que Ni tan mal Pero bueno No hay problema Porque el león Está muerto Muy bien ¿Me darás objeto? Dime que sí Subimos de nivel A ver cómo va Jessica 203 de fuerza Flipas Agilidad no tiene mucho Resistencia tiene bastante más Vale No mucha cosa Y no me da objetos Por cierto Lástima Oh Bien Nivel 37 Bueno Este mapa del tesoro Nivel 37 es mucho Nivel 37 es bastante Muy bien Seguramente me den ahora Más niveles Por el tema de que he subido De nivel con Minimoti Espero que sea por eso Y doy gracias De que sea por eso Muy bien ¿Dónde está esto? Vamos a buscar Como siempre hacemos Está grabando Por cierto ¿Verdad? Sí está grabando Aunque ahora mismo Pues estará parado todo Pero vale No me acuerdo del Minimapa Por cierto Se me ha olvidado Vale Es como una isla Es una islita Es una isla Es una isla Vale Es una isla Entonces Ostras Pues sí que hay mapas aquí No Tú no eres Tú no eres A ver ¿Eres? No Tú tampoco Tiene piedras ¿Verdad? Es esta Está Ah Ah vale Ya sé dónde está Tampoco es tan complicado De encontrar Vale Necesitamos A ver Es bastante fácil Porque si vamos así Con esto En teoría es aquí abajo Vamos rapidamente Rapidamente Ojito Rapidamente Y creo que es por aquí Básicamente Vamos a pillar Vamos a quitarnos el mapa Por cierto Espérate Sí Vale No, 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 no Jolín, chaval Tres personas En serio Pues nada Os mato, tío Venga Porque sois muy poderosos La verdad Casi me matáis Wow Qué complicado ha sido esto Vale El mapa estaba entonces Vale Arriba de la De la escalerilla Esta Y es aquí Tres Ahí estás Joder Tres enemigos arriba Flipas Vale Mira de plata De la ruina Nivel 37 Veremos si luego Me dan algo de diamante O algo de eso Oh Ya son Un poquito más poderosos Los enemigos Ya son los que Habían por aquí Por cierto Los que estaban fuera Vale Tú no eres Jolín Ay Qué pesados que sois De verdad Me cago en todo Si es que no me vais a matar Venís básicamente Por el nivel bajo De De Jessica No es por otra cosa Porque por Ay madre mía Por Por cierto Tengo agua Sí Tengo aquí Porque por el Por el daño que hago No será ¿Sabes? Será por el nivel que tengo No sé Veréis que tengo nivel bajo Y vendré O sea Nivel bajo con Jessica Y vendréis Pero bueno Sois un poco tontitos La verdad A la primera Perfecto No he estado mucho rato ahí Buscando Voy a tener que pelear Contra este tío No O sí Me cago en tu cabeza Venga Pues nada A peleas Ha dicho Rapidito Es que me quitan todo poco tío Me quitan súper poco O sea Hola Me quitan muy poco Como para que peleen Contra mí Bueno al menos me dan dinero Que por cierto Que por cierto Voy a necesitar dinero Para comprar Cronocristales En un futuro Ahora mismo Pero sí que en un futuro Para cositas Necesito cronocristales Y cuestan 50.000 Si mal no recuerdo Son caritos Pero Oh Dos cofres Pero bueno Panacea Bueno Y una medicina superior Pues bastante inútil La verdad Obo ¿Por qué aparecen tantos enemigos? No me gusta Toma crítico Qué risas Qué jajas Con ese crítico Oye Me ha gustado mucho Menos mal que falláis Muere troll jefe Venga muere Vale Ya está Garrota de roble Como no tengo unos cuantos Me han dicho Pues Venga No Uh Esquivada de la buena A ver Por aquí algo Parece que por ahí arriba No Por abajo quizás Alguna escalera por aquí Me habrán dicho O la escalera Eh Cofre Piedra volcánica Todo lo que viene siendo Objetos así extraños Me interesan Aunque ahora mismo No los utilice Pero en un futuro Seguramente sí Así que Me va a pelear ¿Verdad? Voy a tener que pelear ¡Jolín! Venga ya hombre Estás tú que peleo Contra cuatro Madre mía Cada vez son más ¿Qué es esto? No pueden venir Uno o dos No Cuatro Paso hombre Vas a pelear Contra tantos Me da mucha pereza Jolín Vale por ahí no será entonces Ahora tengo que pelear Contra este tío No Vaya esquivada Contra ti tampoco Pues sí ¿Cuántos? Dos Bueno ¿Vosotros me saltabais a algo? No me acuerdo No lo sé No lo sabremos Digo a ver si me sueltan algo No lo sabremos todavía Va Un troll bueno Es lo que tiene Lo que digo Hacer las mazmorras Pedas bastante Porque las zonas son bastante pequeñitas Y te aparecen en la cara Pues No sé lo que tiene Vale no hay nada por aquí Cuidado Que gra Que tío en serio Basta Basta No quiero pelear contra vos No quiero pelear Dejadme en paz Pesados de turno Ala Si es que os voy a matar Si es que no hay No sé Venís con mucha seguridad Pero la seguridad no es todo Si no eres fuerte Al aire Que te vas Venga Ahí está Nivel 4 Néctar Bueno Como digo Al menos conseguimos objetos Y te pueden soltar Por cierto Objetos bastante buenos De los cofres Oh Así me gusta Uno ¿Ves? Con uno está bien Como digo Te pueden soltar cosas Bastante interesantes De aquí De los cofres azules Quizás todavía no Porque son de rango bajo Pero luego Hay cofres de rango S Y tal Y te puedes soltar Cosas muy interesantes Mira A gris y sencia Es bastante raro De conseguir Por cierto Y ya tengo Me acaban de soltar una O sea que Ni tan mal Planta 6 Oh Ojo Me gusta que los cofres Estén delante mía Narcisoso Se puede conseguir De forma fácil Pero bueno Objeto que me llevo También muy bien Ni tan mal Me gustan los objetos Zona muy amplia Quizás haya algo por aquí Vaya Pele sin querer Oh Y puedo huir Genial Cuidado Eh Aquí estás Seguimos bajando Nivel 7 A ver si hay algo interesante Tío Algún Rey limo metálico Por aquí No Ampolla de agua mágica Eh Al menos me dan PM Ojo Eh Ahí está Final No Todavía no La música continúa O sea que No Por arriba Vaya Me Me lo encontré Continuamos Ojo Esto encima En serio Qué casualidad Qué casualidad Amigo Venga Muere Vea El crítico Las has pegado Por cierto Muy rico Mini medalla Oh oh Eso sí que me gusta Las mini medallas Me gustan Como digo En un futuro Cuando tengamos que hacer Tantas mamorras Y demás Dentro de Unos cuantos capítulos Tendremos Mini medallas Para aburrir Porque como digo Luego me acuerdo yo Que casi todos los cofres Te soltaban mini medallas Ahora mismo te sueltan cosas Porque básicamente Como Eh Está ahí Oh y otro cofre Como digo ahora mismo El tema de los cofres Y demás De niveles bajos Y te pueden soltar Pues eso Muchos objetos Y demás Luego O te sueltan mini medallas Veis De nivel Angela Que bien Eh Ah por cierto Es verdad A Angela Le subí sabiduría Vale Para que lo tuviera al máximo Porque nada de esto Me interesa Ahora mismo O sea que me estoy guardando Los puntos de De destreza Porque puedo Puedes irme luego Para habilidades Diferentes Y demás Buena esencia Oh eh Un cofre ahí Espérate Clavos de hierro Me Nivel 9 Ojito que esta es profunda Eh A ver si Oh Aparecen ya los Los curativos Que tal Esa es buena señal Eh Esa es una buena señal Porque Si aparecen curativos Quiere decir que Dentro de poco Espero Aparezcan los reyes limos No en este En este piso Porque en este No parece que Que vayan a venir Pero en los próximos Creo que si vamos O espero Porque me acuerdo Que hace Eso cuando La ultima vez que me lo pasé Que si que hice Mazmorras y demás No hice muchas Pero si que hice Mazmorras Me costo bastante Encontrar una Una gruta En la cual hubieran Reyes limos ¿Sabes? A ver Hice unas cuantas A ver Hice bastantes Pero no como Tengo pensados En hacer aquí ¿Vale? O sea A lo mejor Hice unas 30 40 Y me paré Y creo que Quizás en la 30 y pico Me soltaron los reyes limos O sea Quiero decir Me costó bastante Y bastante rabia Que me dio Digo Nacho Que me lo suelten ya Espero que no me pase Ahora mismo Lo En este gameplay Lo mismo Hombre No creo que en esta partida O en este vídeo Me suelten reyes limos Pero Espero que dentro de poco Oh Se acabó ¿Quién eres? Oh La nueva Nueva Nuevo boss La roba armadura Que tiene un nombre Super extraño Por cierto Si mal no recuerdo El Traumanator Ahí está Debo Traumati El Trauman Debo traumatizar Exterminar formas Desconocidas De vida desconocidas Procesando Mortales Desconocidos Daphne Desconocidas Celestiales Desconocidos Forma de vida extraña Detectada Traumatizar Traumatizar Pues eso Traumanator No era muy complicado No voy a decir que sí Pero no Creo que no era muy complicado Si mal no recuerdo Vale Aquí este era No estaba mirando Los ataques que tenía A ver ¿Cuánto me quitas? Ni tan mal Me gustaría que todos Pudieran Pudieran hacer El golpe de gracia Tío Porque por lo que vi Como digo Había un golpe de gracia En el cual Había probabilidades Que tocara El objeto Si o también Un drop raro Espero que me salga El golpe de gracia Pero bueno Vale No he quitado mucho Por cierto Tengo que bajarle defensa Vale Tengo esto ya Pues voy a hacer aquí una No Multifortalecimiento Y tú una doble potencia Jessica Vale Me ha quitado mucho Ataca dos veces Vale Tienes que curar Jessica O sea perdón Angela Vale Doble potencia Jessica Golpe para ti Elmos Ah No la baja defensa Pues no es tan fácil Como yo pensaba Está tenso esto Vale Multicuración Y tú vas a hacer Una aceleración Somos A 17 de vida Que la he dejado Madre mía Vale Hay que hacer aceleración Este tío es bastante rápido Con que sea Vale Digo He fallado algún golpe No Con que Angela Sea un poquito más rápido Me sirve Y no le bajo defensa Lástima tío Eh no Vas a hacer otra cosa tú Vale Sigue siendo más rápido Ataca a todos Ataca a Angela Juega con Angela Vale Aceleración Le tiene manía eh Me cago en esto Defensa Bájale Nada Vale Para Jessica Vamos a curar ahora Ok Recupera vida Ahora sí Multicuración Y lluvia de olor Vas a hacer lluvias normales tú A ver si puedes Ya está Krelin Venga 174 No está mal Quita bastante Baja defensa No baja defensa Atacas a Jessica Y nos das a todos Vale Oh Otro que tiene el golpe de gracia Tiene vida el tío eh A ver si lo consiguen todos El golpe de gracia Antes de que Se le vaya Aunque no creo Vale Nos curamos La terapeutidad Vuelve al estado normal Me ponía Oh Y otra de flechas Me gusta que La de flechas Por el simple motivo Que a lo mejor A alguno se le Se le despierta Bueno pues ya está No, de igual Se le despierta el golpe de gracia Pero parece que no Oh Bastante experiencia Eh Sube de nivel a 59 Dos puntos de destreza Estoy subiendo Le arrojo Por cierto A este tío ya Nah No me da ningún objeto Tío Si aparece una flechita Debajo es porque Me suelta un objeto Pero parece que no Nivel 46 Guarida de cobre De la congoja Está tenso esto Se pone tenso Esto vale Lo que vamos a hacer es Vamos a ir a descansar Vale No tendría que haber hecho esto Pero vale De igual Vamos a ir rápidamente Aquí Por cierto Eso de ahí arriba La copa de ahí arriba Es una corona de limos Tío La típica que aparecen Todos los Dragon Quest Pues esa Que aparecen limos ahí Pero no he visto Que aparezcan interesantes No aparecen Metálicos Por lo que he visto Ni reyes limos Ni nada de eso Yo he estado un ratillo Pero no he visto nada O sea que no creo que aparezcan Muy bien Pues donde vamos ahora Nada del tesoro Donde nos deparará La de nivel 46 Flip Donde está esto Vale Hay una bifurcación ahí De un río Y hay Planticas Vamos a empezar Desde el principio Una bifurcación Una bifurcación 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 Vale Por aquí parece que no estás Ah 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 Porque está por aquí Tampoco 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 está por aquí Será del último Aún me lo he saltado No aquí está Es en Ah ya sé ¿Dónde estás? No es aquí A ver No bifurcación ¿Cómo? 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 A ver Espérate Voy a acercarme un poco más en la imagen Porque me he rayado un poco Ah vale Ya está Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Ya está Ya está Está en Cere Vale Está en Cere Amigos míos Está en Cere Y Cere Estaba aquí Y es justamente Esta parte de aquí Donde estoy sobrevolando ahora mismo Aquí No sé por qué me dejas tan lejos Pero bueno Eh un objeto Ah la de quimera Oh wow Vamos a guardar esto Si Está ya va ¿Por qué me has Llevado aquí? Hola Si no te he dicho que me llevaras aquí Pero bueno Vale O pues nada Llévame aquí atrás Vale Tengo que ir Por aquí Ahí está Por aquí está es Por aquí está el El mapa Ahí está Creo que estoy justo encima Por cierto Uy casi ¿Dónde estás? Aquí Oh Uh Guardia de cover de la congoja Nivel 46 Ya está tenso esto Oh Los enemigos estos son los de Ah vale No son los mismos que antes Bueno Al menos he encontrado rápido El primer El primer escalón Vale Son los mismos tíos No quiero pelear contra Joder Antes digo que no quiero pelear Y peleo Madre quítrico Vaya crítico más rico Que lo has pegado por cierto Vaya crítico Lo has pegado amigo A ver cuánto tiempo llevamos Por cierto 28 Vale Tenemos 28 minutillos Y tengo que pelear Otro crítico Por cierto Lo ha soltado por ahí Espero que luego saltéis tantos críticos Contra los reyes limos Madre mía Tengo unas ganas de encontrar Como digo Una gruta Con reyes limos Hombre Obviamente voy a subir de nivel Fuera de cámara Hasta el 99 Si te hace falta O hasta el nivel Que sea uno alto Y ya empezar a hacer Grutas altas Porque Es lo que digo Es encontrar Grutas de nivel alta O sea perdón Subir de nivel ¿Sabes? Y encontrar las grutas altas Porque van Por medio de tu nivel Si mal no recuerdo Y espero que como digo No me suelten ahora Uno de nivel bajo Y tenga que subir de nivel A posta Porque si no No puedo conseguir De niveles más altos Porque tendría que subir De nivel A Jessica y a Angela Pero bueno Como digo Espero que no haga falta Y que me suelten Alguna gruta interesante Venga Tiene mucha defensa Este tío Por cierto Vale Ahí está Ahí estás Cofre Mini medalla No panacea Nada por aquí Bueno Pues nada Seguiremos Buscando Ay madre mía No quiero pelear Contra vosotros Pesados Seguiremos buscando Como digo A ver Uy va tío No me aparezcas En la cara amigo Otro de estos Tío Que aparezca algo interesante De enemigo No me gustan Estos pesados Eh Ahí estás He visto un cofre Como me parece a mi No Ha sido mi imaginación Pensaba que era un cofre Ha quedado allí Pero no Vale Aparecen los mismos De antes A ver si aparece Alguna 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 mazmorra De estas Alguna gruta Con agua Que son los que Básicamente tienen Reyes limos metálicos Los más normales Luego hay Obviamente Grutas de más nivel Que son otra forma Pero básicamente Por las dos veces Que he jugado En las dos veces He encontrado Los reyes limos En grutas de agua O sea que Espero que hayan De agua Por aquí cerca O sea Espero que me lo den Un mapa con agua Dentro de poco Porque creo que era nivel Madre mía que bien Wow Que objetos más buenos Eh Eran de nivel 50 y pico Aunque creo que tengo Que subir el nivel Eso es lo malo Lo único malo que veo Ahí va Cofre mimético Wow Creo que es el primero Que nos enfrentamos Y quitas bastante Por cierto amigo Pero te mueres Venga Cofre mimético Como digo Creo que es el primero Hemos encontrado Caníbales Pero miméticos Jamás Aunque ya estés viendo Que son bastante poderosos Pegan bastante fuerte Pero por ahí Nada Miro básicamente Más el minimapa Que El personaje en sí Porque como Veo un poquillo más lejos De lo que yo veo En la cámara Me muestra si hay alguna Eh Un cofre Me muestra si hay algún Alguna escalera o no Por aquí algo No hay nada Por desgracia Nada Todo despejado Lástima Venga guerrero Muérete Algo por aquí Interesante Parece que Oh Parece que no Joder La niebla Los locos Se que quitan No Espero que no muera Jessica Angela Perdón Siempre me equivoco Me confundo de nombre Porque es la que cura Así que Cura por Dios Estará por aquí arriba No Cuatro Venga ya hombre Uno Dos Vale Tres Puedo pasarlo Pero cuatro Ya lo siento Pero no tío Hombre Cuatro tíos ya no Por favor Encima no tengo ningún ataque Para O sea no tengo nada Para atacar a todos a la vez O sea que no Ampollo de agua mágica Guau Impresionante Eh Está aquí No lo he visto Vale Piso ocho Siguen apareciendo Los mismos enemigos Fragmento de mineral De mitrilo Extraño que aparezca Genial Mitrilo es extraño Cuidado Algo por aquí interesante Nada Ahí va Muere Pesado Aquí estás Último No No Otro más Vale Y a Reyes limos curativos Venga Ahí está Eh Lo he visto Ahí va Justo encima uno Pues lo mataremos Son súper bonicos tío Son súper graciosos la cara Pero quitan mucho Que me revientan la vida Tú Humacat Casi me matan tú Vale Menos mal Es el último piso Vale Fuera A ver si tengo suerte Y la tabla Hoy me justo Ha acertado El tema de las curaciones Otro Traumanator Pero son iguales que siempre Vale Vas a hacer tú Desde el principio Lo de la creme Y tú Obviamente La doble potencia Tienes que quitar bastante Vale Vale Cúrate por lo que más quieras Amiga Vale Vamos a pasar la pelea así De forma rapidita Porque ya hemos peleado Eh no No me la mates eh Estoy muerto Oh my god Pero que es más fuerte ahora O como va Ay dios de mi vida What Vale Tengo que subir de nivel Hola Estoy muerto eh Y creo que no he guardado partida Oh dios Creo que todo lo que he hecho No me sirve para nada He muerto Le he liado Ostras chaval No tengo nada para curar Estoy muerto He muerto tío La primera vez que muero No 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 O sea No puedo hacer nada Estoy muerto No lo voy a matar Yo solo Quiero decir Ya está Muerto Buah Me han matado tío He perdido Obviamente el dinero Vale Pues tengo que subir de nivel Ostras Pues me ha reventado la vida El tío ese eh Buah Es que Es que ha utilizado Los ataques más poderosos Que he tenido Como va la cosa Buah Me ha reventado Vale Pues tengo que subir De nivel eh Por desgracia Tengo que subir de nivel No ahora No lo voy a hacer ahora Dejaremos esa Ese mapa Ahí Vale Vamos a volver a ir A por este tío A ver que Que me puede soltar ahora Ya se me ha soltado algo Pero me ha reventado La primera vez que me matan eh En todo el juego Ya se este tío Me cago en la mar Que asco Vale Vamos a volver a por él A ver si me suelta Si tengo suerte Otro mapa interesante Joder Tengo que operar Contra este En serio Déjame Te pones en el medio Y no puedes pasar A ver si tengo suerte Como digo Y me suelta el drop El raro Campanilla evacuadora Pues eso Venga va Peleemos esta vez Contra él Que este es más fácil Como digo Pero me ha reventado Muy fuerte lo otro eh Ni lo esperaba tío Que me iba a quitar Tanto Que rabia Que rabia Que me haya matado tío No me gusta Me da rabia Que me hayan matado Venga 631 Y lo esquiva Que bien oye Que bien Hoy es mi día Venga Venga Vamos a matarlo a rabiditos Lo hemos matado Demasiadas veces Acrilín Venga Oh Muchos tienen ya La Espérate Me lo he matado tío Antes de que Muchos tienen ya El tema de la Del golpe de gracia No me había fijado No me ha soltado nada Por cierto Mapa Y ahora De la galería Nivel 11 Que es esto Que porquería es esta Vale Puedo ir otra vez A por Podría ir a por este Porque fue en el capital anterior Tú eras No recuerdo donde eras Ah ya me acuerdo Era por aquí No No Por aquí Sí, aquí abajo Vale Eras Tienes que estar abierto El pasaje Quiero decir No What ¿Qué es esto? Ah Despertadera Va No las quiero Muchas ya Aquí estabas Miremos a ver en este lado A ver si me dan Otro mapa mejor Es que el que me ha dado Montadito Pues como que No me gusta La verdad Y a ver si tengo suerte Como digo Y me sueltan Algo mejor Me gustaría que me sueltaran Los brazos O el pecho O el escudo Algo desinteresante Tío Me gustaría saber también Por cierto Si aprendo escudos Con otro personaje Luego puedo tener Dominio del escudo Omnivocacional Porque eso estaría Muy roto Y no lo sé Si está Ya sé lo que voy a hacer Oh mi medalla Genial Ya sé lo que voy a hacer Con O sea fuera de cámara Subiendo de nivel Algún personaje Que tenga eso Y al aire Algún personaje Que pueda ponerse escudo Lo suelo de nivel Y le pongo Omnivocacional Más claro Agua Pero no estoy seguro Si lo puedo Como digo Hacer O no Espero que sí Tío Porque estaría bastante Bastante crema Vale Está Montadito otra vez Voy a ¿Puedo mirarlo? Voy a mirarlo No, no es aquí Es en Espérate Aquí Sí Dominio del escudo Omnivocacional Vale Pues sí que voy a hacerlo Vale Cuando pueda Subiré a los otros A los que no tengan escudo Que la única básicamente es Jessica La subiré a ella en otro aspecto Para que suba de nivel Al Al Básicamente Para tener el escudo Subiré de nivel en lo que sea Básicamente Me da igual Así que Creo que no había nadie más Que podía hacer hachas Por cierto Era por también que aumentaran hachas Me da igual Vamos a pelear otra vez Con Montadito Venga A ver si me soltas algo mejor Amigo Amigo Montadito ¿Me puedes soltar algo mejor amigo? Encima la esquiva Me cago en la mar Debajo defensa Le quito 700 Ya más o menos No Tú vas a hacer Multienvestida ¿Por qué no? Madre mía Encima Encima se lo está parando todo Madre mía Loco 200 Vale Ya está muerto Vaya crítico Ya está Qué complicado Así esta pelea Bronce de la congoja Nivel 43 Otro de nivel alto Veremos 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 qué puedo hacer con este Este era de cobre Este es de bronce Bronce es mejor que cobre Vale Sé dónde está esto Está en Shiva Sé dónde está esto He estado muchas veces por aquí Sé dónde está Está en Shiva Está aquí abajo Pero por cierto Voy a pasar por aquí A ver si tengo telujos No Pero sé que está aquí abajo No me mienten Eh Ya que estamos peleemos Es dinero gratis Vale 500 de oro Aquí estás Otra vez son de estos No son de agua Me cago en Vale Oh Oh Estos tíos Suelen soltar burbujilimos A lo mejor hay alguno por aquí Oh 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 Zona de burbujilimos Eh Oh Oh Este tío es nuevo por cierto La cara No me suena de antes Bueno a ver Lo hemos puesto antes Pero quiero decir que Que son de los nuevos Oh Burbujilimos Vendrán por aquí Quizás Ojo Estos tíos están en el palacio Impio eh Interesante Enemigos Interesantes A ver si aparecen Vale Ese es de antes ya ¿Cuántos tendrán de escaleras esto? Eh Mini medalla quizás Piedra volcánica Sé donde hay piedras volcánicas No me interesa mucho A ver Buitres Venga Fuera Eh Lodo despreciable Vale Ahí va Otro cofre de estos Venga Muere No me das nada Por desgracia Qué rabia Que me ha matado El otro tío Eso significa Como digo Necesito subir de nivel Pero claro Si no encuentro Las grutas buenas Como suelo de nivel Porque a burbujilimos Estás tú que A lo mejor me cuesta la vida Pero bueno Tengo que subir a Jesse Que ya han llenado todavía más Eh Eh Está aquí Madre mía Qué bien No Los estoy encontrando casi la primera Narcisoso Y otra piedra volcánica Joderín Con las piedras volcánicas Tampoco quiero tantas ya Por ahora No las he utilizado Para nada En alquimia Las rocas Veamos Golems Nada de Nada de interesante Por esa zona He visto creo que la entrada Y un cofre Sí Las dos cosas he visto Madre mía chaval Qué vista tengo Otro cofre Me cago en los cofres miméticos Qué pesos que son Muérete Me soltarás algo No me soltás nada Si me soltarás algo Te diría Bueno Te diría Pues bien Pero Si no me soltás nada No me interesas Hay algunas también Por cierto Algunas grutas que son Vamos Que tienen un montón de reyes limos y demás Y O sea Son una pasada Ojalá me hiciera con alguno de esos Básicamente por facilidad al subir de nivel Ya no necesito ni limos gema O sea Los limos gema Dos cofres Chelin de Shiba O sea perdón Guinea de Shiba Y llama de Festo Bueno Como digo Tampoco necesito limos Gemas de estos que Te dan Chorro cintos mil de experiencia Yo con un rey al limo estoy contento Que a ver si que luego Los necesitaré Porque diré Bueno Estoy subiendo muy rápido de nivel ¿Sabes? Pero puedo subir más Y además que Habré también revocado Y esas cositas Pero bueno Creo que se pueden revocar Solo diez veces Bueno Solo ¿Sabes? Diez veces Ojo Aunque como digo Yo solo hice Creo que fue una revocación Una vez y ya está Porque me resultó Bastante pereza Pero bueno Seguramente lo haga Porque no pierdo nada Revocaré Y subir de nivel Luego Venga Si me dejáis Como digo que necesito subir de nivel Ya sabéis Que me gusta demasiado Subir de nivel Venga No me dejes subir Venga No me dejes subir Aunque tengo un montón de pericia Venga Tampoco me dejes subir Polín De verdad De verdad A la cuarta A la cuarta siempre A la fuera Hombre Y más toico Venga Menos mal que lo cura todo Vale Fuera Sois unos malditos pesados Como digo No dejándome huir Luego bien que huéis vosotros A la primera ¿Sabes? Me cago en todo Eh Sube de nivel Jessica Vale Jessica Vale Agallas Si Agallas Toyina No se lo que hace Pero vale Cuidado No se si se pueden juntar Por cierto El tema de doble potencia Junto con Otro ataque De estos que tengan Para aumentar el ataque No se si solo se Aplica uno O se pueden aplicar Todos A la vez Es algo que tengo que mirar Y demás Oiga Por aquí no es En serio Hemos sido engañado Vale Hemos sido engañado Joli Sapo gaitas Tiene que reventar Porque eres solo uno Y eres un pesado Venga Fuera Amigo Oiga Dos golems Y fallas Al 20 No te voy a dejar No te voy a dejar Ni arragarme Tonto Venga No si lo exploraré Todavía Hombre menos mal Digo Todavía lo exploraré Todo y no encontraré El final Ya verás Oh Limos Bueno Limos De Tenenbaum Este De Tenenbrum Estos son extraños También Que aparezcan Tienen mucha defensa Vale Eh Si aparecen estos tíos Significa que esta zona Ya es bastante poderosa Eh Quizás el tío del final Me vuelva a matar No lo sé Por cierto Este es un boss Si os acordáis Al principio del juego Este era uno De los bosses Ahora He hecho enemigo Con eso lo digo todo Madre mía Ha muerto Angela Que bien Justo se me muere Fragmento de mineral De platino Justo se me muere La tía Que me cago en la madre En serio Tengo algunas Ojos de Yggdrasil Tengo dos Menos mal Joder Chaval En serio O sea Justo se me muere La tía Que cura O sea No puede ser otra No Jolín Esta es en la retaguardia Por cierto Espero que si Táctica Está en la retaguardia Burbujilimo Madre mía Oh dos Y eso Que haces Que haces por aquí Burbujilimo Podría haberme puesto Por cierto Algo mejor Pero bueno Hachas asesina Son dos Ni tan malo Asalto del trueno Flecha de aguja Uno no huye El otro si Vale Pues ya Burbujilimos Por aquí Por cierto Vale He fallado con Jessica Que raro Kirin el 44 Fuerza Le estaba subiendo Así Hay burbujilimos Por aquí Vale Guay Pocos Pero puede que aparezcan Y limos De estos raros Que quitan bastante Y un montón De Me cago en la mar Pues Básicamente Los limos Que digo yo Los limos Gema Metálico De estos Son igual que estos Solo que metálicos Y ya está Y te dan Creo que eran Una barbaridad De experiencia Como No sé No recuerdo Pero es muchísimo Por lo que pude ver Obviamente Creo que nunca Nunca he matado a ninguno Nunca he encontrado Ningún mapa con limos Gema Pero sé que da Mucha experiencia Porque lo he visto Pero bueno Da igual Sigamos soñando Hombre Hola Tres Jolín si que Aparecen aquí A ver si matamos Unos cuantos Nada Uno Al menos Se me ha matado Uno Bueno pues uno Lástima Vale Tú guarda Guárdate los puntos Que tú A ti te servirán Para Ojo Te servirán Para el tema De la De los escudos Amigo Aparecen burbujilimos Por aquí Ni tan mal Lo que pasa es que Aparecen unos cuantos Así que es verdad Pero también aparecen enemigos Que no me gustan O sea que Es un poco pesado Sobre el nivel de aquí Minimeada ya Genial Se nota ya que son De niveles altos estos A ver si hay alguno Por aquí Último nivel No era el último nivel Ojo Vaya explanada Hombre Que risas Tres más Ni tan mal En verdad Esta zona Vale No huye nadie Podría ponerme ya Básicamente La lanza O sea que decir No tú no Vale No huye nadie Por ahora Nada Oh Muere Genial Hemos matado Dos Ni tan mal Subiremos de nivel seguro Oh Si señor Hemos conseguido Bastante experiencia A rojo Y así que Sube de nivel Seis A gallas Doblar Creo que es lo que decía yo Que te deja Básicamente Cero defensa Pero 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 Aparece El tema del daño Vale O sea Te duplica el daño Algo de eso No sé Y no sé si Como digo Se puede juntar Con la doble potencia No estoy seguro De estas cosas No sé si aquí sería Un buen sitio Para subir de nivel Con burbujerimos La verdad Es una zona Bastante amplia Quizás sí Oh Pocimas chocantes Son buenísimas Las necesitaba también Para alquimía Una zona bastante amplia Que por cierto He peleado con este tío Porque soy tonto Es una zona bastante amplia Y lo bueno Por cierto Es que estoy subiendo de nivel Sin yo quererlo Pero estoy subiendo Y es que ni tan mal Aparecen también tíos De estos que no me interesan Pero bueno Oye bueno Tengo que huir Que bien He huido El tío de la derecha Es el que más me estaba fastidiando Porque antes me he matado Con escombros Básicamente A base de escombros Todo el rato Me he matado antes Parece que O sea Parece que hay Burbujerimos Pero no son muy Nieh No aparecen mucho Que parecen Joder Por lo que se ve No aparecen mucho Tío los Trolls Que aparecen aquí Los más gordos En serio Vale Los limos Esto no me interesan Si estos limos Me dieran algo Oh Último nivel Vale Uno de estos Espero que no sea tan fuerte Como para que me mate De un golpe Veamos Veamos si podemos Hacer algo esta vez Y no morimos Vamos a hacer Multifortalecimiento Ya desde primeras Vale Lo esquivo Y lo protejo Vale Turno perdido Para ese señor Me gusta Bajo defensa Bajo defensa No Vale Quito 600 Hemos quitado unos 700 Más o menos Por el ataque de Jessica Y demás cosas 15 Vale Quitado un poquito Por el tema Del multifortalecimiento Ah He fallado Fuck He sido más rápido Yo que Krilin Lol O sea Quiero decir Jessica más rápido Que Krilin No tiene sentido alguno En fin Vamos a hacer una Barrera Májima mismo Por si acaso Y doble potencia Krilin Antes lo digo Vale Me quita uno Me quita muy poco Gracias a la defensa Venga 600 Creo que ahora Tiene más vida La gente Lo noto No sé por qué Me da la sensación Lleve dolor Creo que ya está 14 fallas Creo que con esto Lo hemos matado ya Atacan todos Básicamente O sea que 400 Y ya está Vale Easi Si es este tío Easi ¿Algun objeto? ¿Me sueltas algún objeto? No me sueltas nada Tío Sueltame algo Ese 2% Está ahí Para algo De la ruina Nivel 43 Otro bastante alto Llevamos casi una horita Vale Pues vamos a continuar Un poquito más Obviamente Ya dije que era De una hora y media Cada vez De una hora y media Dos horas Este Vale Jolín Más claro agua Loco Más claro agua Tío Por cierto Ya que estamos aquí Espérate Llevaremos un tiempecillo Todavía no hay telujos ¿Habrán rocas animosas? Quizás sí Quizás no Pues no Vale Pues vamos a ir a por Aquí está No Me equivoqué No Es ahora Oh Bolas trueno hay Sí señor Bola trueno Bola trueno Bola trueno Ya que estás Dime que es de agua Nada Otra que es de Ah tío Bueno a lo mejor me salen Burbuja y limo Más rápidamente Por cierto Tendría que ir a subir de nivel O sea perdón A A descansar Antes de venir aquí Soy un poco tonto Espérate Antes de ir Antes de continuar Vale No me gustaría Morir La verdad Eh Yo que sé tío Batsurich mismo Descansar No quiero morir La verdad Venga Hola Habrá algo por aquí Por cierto Alguna mini medalla Eh por cierto Espérate Vamos a ir a entrenar Mini medallas Ya que estamos Tendré unas cuantas No creo que muchas Pero a ver Seis Ni tan mal Creo que me pueden Dallar brazalete Meteoro Muy elemoso No es aquí Es la chunguera Puede que me den ya Me den ya El brazalete Meteoro Que tampoco estaría Nada mal Hola Casi Me queda poco Esto no lo abrí En su momento En serio Joder Que tonto soy Mini medalla No lo abrí En su momento En serio Para matarme Vale Y un montón De dinero En serio No lo abrí En su momento Se puede ser Más tiego Vale Ahí está Me ha dado Cositas interesantes Da defensa Pero está Maldito No 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 te lo equipes Es que la pericia Es muy importante Tío No Voy a dejar lo que tiene Es que estaba pensando Una cosa Pero no Si es así Nada A ver si me dan El brazalete Meteoro Se lo pongo a alguien Y con eso Podemos ir Básicamente A subir de nivel Más rápido Porque Da mucha velocidad Ya sabéis Da una Vamos Velocidad del diablo Y pues Básicamente Para matar Reyes, limos y demás Pues viene muy bien Ahora sí Entremos Vengamos ahora por aquí Porque hemos ido por el otro lado antes No hay nada Por aquí Por lo que parece De ver A ver Ahí Eh No me ven Descans O sea Vayámonos muy rápidamente Corre Tío Me gustaría Encontrar a reyes limos Ya Algún reyesito Algún reyesito Que me ayuda A subir de nivel Es que va mucho Más rápido Tío No me va a dejar huir Estaba más claro Que el agua Pero bueno Oh Tú sí que me dejas Yo creo que como digo Es la pericia Por el nivel bajo De los otros Personajes Pero bueno Nada por aquí Ay Dios mío Oh Bien Voy a pelear Obviamente Estaba Estaba más claro Que el agua Ay Qué pesados Que sois Venga Déjame huir Gracias Algo por aquí Quizás Otra zona Oh Ahí estaba Estaba al lado En serio A ver si sale este tío de aquí Venga A ver si también aparecen aquí Burbujilimos metálicos Tío Es que eso es lo bueno O sea Las grutas aparecen Burbujilimos metálicos Sí que es verdad Que aparecen con poca frecuencia Pero es que siempre vienen Con alguno más ¿Sabes? No van solos Vale Miremos Estaba clarísimo Oh Bien Voy a huir Ya quiero ni nada Genial Genial A ver Sal Venga Sal para allá No Pues sale Te voy a matar Por pesado Por querer pelear conmigo Ala Te lo mereces Por querer pelear Por querer pelear Fuera Pues no nos pesamos Venga hombre No quiero pelear De verdad Quiero llegar al final Y ya está Pero sois unos pesados Vale Nivel 4 Jolín Pues todavía nos queda Ampollo de agua mágica Llama de festo Y mini medalla A ver si me soltan algún objeto raro Tío Porque aquí me pueden soltar Obviamente no en estas ¿Vale? En las que sean de nivel 99 O por ahí Pero me pueden llegar a soltar El No me saldrá Armas legendarias Las mejores armas del juego Pueden soltármelas En serio Los cofres esos Bueno básicamente son Esos cofres Las que te los sueltan Y me tocó una vez Por cierto En la partida anterior Me tocó Un arma No recuerdo Creo que era la La alabarda O algo de eso Era una cosa extraña Pero era Era bastante bueno La verdad Como digo Una de las mejores Creo que era 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 Si era una Una lanza Creo Creo recordar Que era una lanza O No estoy seguro ahora Pero me acuerdo Que me soltó una 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 digo Ostras Que raro La lanza esta Y era una de las De las tochas Básicamente Y es lo que te digo O sea En las 30 40 mazmorras Que hice A ver Hice de altas O sea Hice de niveles 60 70 Y Creo que me soltaron Algunas de esas O me suena a mi Que me había soltado Una rara de estas Y como digo De esas 30 No De las 40 que hice De la 30 y pico Fue la que me hizo La del rey limo Metálico O sea Tenía todas altas Y digo Por dios Porque tengo altas Y no me parece Lo de los reyes limos Tío Voy a ver El crítico más rico Me ha salto ahí Bastante gracioso Me ha gustado Me he reído bastante Vale Aquí hay burbujo y limos Seguro Son los mismos De antes Este tiene mucha defensa ¿Verdad? Multiplación Pues si no te he hecho nada 49 No le hago nada Nada Tiene mucha defensa Y ataca muy fuerte Por cierto No sé que tendrá Este tío de drop Pero La verdad que no es Nada Nada importante Tiene mucha defensa Vale Ya está Si me soltaras algo interesante Tuvieras Yo que sé Experiencia Pero me soltas 100 de experiencia No hacen nada Eres bastante inútil Como a lo mejor Como digo No me solta algún drop De objeto raro Ahora mismo Ese señor Es bastante inútil Alguno por aquí Quizás Nada Joder Vengo aquí Para nada Hemos sido engañados Joder Los críticos Basta ya Basta ya De críticos Tío De verdad Oh my god Pior que Jessica muere Ahí está Estará clarísimo Jessica estaba muerta Que ya esta gente Empieza a tener La IA Bastante bien Que ven a alguien A poco de nivel Y van a ponerle de cabeza En un momento De lo que se forma aquí Ay El que más me fastidia Como digo Es el La bestia esa Tío El de cuatro patas El que era antes un boss Es el que más quita Prácticamente Va Eh un cofre Los cofres son importantes Como digo Genia adhesiva Todavía no son cosas importantes Oh Oh Madre mía loco En serio Ni tan mal Oye No Nada Muere Muere Perfecto Tío Cuidado con el rayo Cuidado 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 con el limo Este que quita bastante Vale Está muertísimo Ya Estabas Estabas ya En la B Amigo Vamos a hacer el golpe de gracia Porque si no luego Eh Espérate que hace Ah No es lo que pensaba Es verdad El otro antes curaba Aquí recupera todo el PM Ostras Pues no está Tampoco tan mal Vale Tú Aldo Y lleve dolor Vale No va mal Vale Venga Oh Dios Si es Zeus Bueno Zenus Ah Solo a él Ah que bien Pensaba que era todo el equipo No solo a ella Jolín Pues bueno Bastante inútil entonces Pensaba que era todo No solo a ella Cuidado Muérete oye Gracias No podía huir Porque si no La experiencia al aire Venga Cinco puntos de destreza Me los guardo Kirilín sube de nivel A fuerza Venga Ahí estamos Bueno pues Hemos subido de nivel Ni tan mal Oye Eh Burbujerimos encima mía Ojo No 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 Me cago en los guerreros Tío Jolín Que pesas que soy de verdad Ala Ahora os voy a matar por pesados Venga afuera Muérete Vale Ahí burbujerimos por aquí Son importantes también Parece que Luchando contra los limos Tenebaum Estos Tenebraum O vos amén Limo Tene Madre mía No 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 Limo Tenebrum Con ese tío junto Estoy muerto O sea Es muerte segura Venga nivel 8 A ver si bajando Hay más probabilidad De que me salgan Furbujerimos En teoría sí Porque cada vez que bajas Son enemigos más raros Y más poderosos O sea que Madre mía Dos cofres ahí Interesantes Ojo Han podido Hago mágica Que porquería Pluma astral es bueno Pluma astral es muy bueno Ya vale la pena ese cofre Sí señor La pluma astral vale muchísimo la pena Porque son objetos de alquimia Que os he dicho antes Al principio del capítulo O sea que perfecto Un objeto que me interesaba No quiero pelear Menos mal Eh Un barbatos de estos ¿Qué hace aquí un barbatos de estos? Esto es del En fin Son más flojos estos tíos ¿Qué hace un barbatos aquí? O vale Bueno Quizá bastante No, no Espérate ¿Son más fuertes quizás? ¿Uno? No No son más fuertes ¿No? No me gustaría luchar Mientras antes digo Que no quiero luchar Lucho Bueno Pues eso Gracias Es que le cuesta el juego ¿Has superado más 10 grutas? ¿Es todo un bit Y si está cuevas? Vale Bien Jolín Oye no No, no, no Esto tampoco ya O sea En serio Hago el start Y de repente Tengo uno encima mía ¿Qué es esto? O sea ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar aquí? Se me han muerto Dos así de risas Qué bien oye Es lo que digo tío O sea No me gusta nada Que cuando esté en este De repente aparezca Un montón de gente Encima mía Oye ¿Qué le espera? ¡Krelin! Hombre Por favor Basta Mira lo que hay por aquí En un momento ¿Sabes? Mira toda la gente Que va Que no hay nadie Encima ¿Qué es esto? ¿Qué son estas tres personas De aquí? ¿Hola? Creo que he muerto Sí Tengo que huir Me tengo que salir De la cueva Bueno Tengo una hoja De hidrasil Vamos a intentarlo Pero Hola tío ¿Qué es esto? Venga ya ¡Eh! Ese tío es nuevo Por cierto Estos tío me dan Eh... Dinero Bastante por cierto Voy a ver si puedo Revivir rápido Y curarles Bien Y matarles Quiero decir No, no, no Si te pones encima mía No voy a salir del start A mí me fastidies Huyen Obviamente Son iguales que los otros Estocada metálica Vamos a matarles Normal No Creo que no huyen Pero sí que es verdad Que tienen mucha defensa Creo que recordad Que tienen mucha defensa Vale Correcto Correcto Tienen mucha defensa Lo bueno es que no huyen Si mal no recuerdo No huían Oh, muerto ¿Cuánto dinero? 2000 Ya ves Doblón de Shiba El primero que conseguimos Por cierto Estos son los de oro Los doblones de oro Vale Pues aquí me dan Expe Ese tío es nuevo Por cierto Oh my god Necesito por cierto Conseguir Ojos de Indrasil Que vienen bastante bien No quiero Voy a intentar matarte ¿Vale? No quiero Que me mates tú Con el tema de los escombros ¿Vale? Venga amigo Es que quita 197 por golpe Es que no puedes En serio Quitar un poquito menos Hola 197 por un golpe Venga ya Hombre Por favor ¿Qué es esto? Encima se mentaliza Aquí el ED está muerto Como no lo matemos ahora Estoy muerto Bajo defensa Menos mal Vale Muérete My god Pilde a nivel mágico Vale Al menos me ha soltado algo Yo que sé Por las molestias Vale Último Oh Nuevo tío Ostras Espérate Que a lo mejor Este me revienta Este tío es nuevo Y no lo conozco Este me suena Pero no recuerdo Que hacía Bueno Es un sir severo Extraño Venga A por él Elusido Criaturas ¿Sabes por qué Todas estas brutas Son tan distintas? No Es porque su mente Está muy confusa Claro Refleja todas las dudas Vacilaciones Y pesares Del alma del pobre Pero veo que No entiendes nada De lo que te digo Necio La letra con sangre Entra ¿No es así? Bien Pues que así sea Es igual que Sir severo Pero Más Poderoso Y quizás Tengo miedo ¿Cuánto llevamos? Vale Parece que soy más rápido Mentalización ¡Bien! Y se enamora Y pierde tensión Genial Venga Genial Genial 700 Me gusta Me gusta Le quita bastante Venga 33 Vale No has quitado mucho Para este hace magias Bueno Acrylin todo el rato No pasa nada Casi curación Acrylin y ya está Multi fortalecimiento Todos defensa buena 700 le quito Ay No le bajo defensa Lástima Hacha del mal Hace daño a todos Toyina ¿Cuánto quitará esto? Por cierto Voy a probarlo No Vas a curar Vale Jessica No pasa nada A la perfección Tú cuidado Vale Doble potencia A ti mismo Otro 700 A ver cuánto hace Lo de doblar Bueno Todo llena Perdón 238 Pues ni tan malo Ya quita bastante Para lo que es Quita bastante Es que no puedo hacer Nada más O sea todo A ver el hacha del mal Se quita un poquito más Que golpepartilla y el mos Ya que le he bajado La defensa a tope Lo único malo que tiene Stati es eso Que no tiene ningún ataque Que ataque varias veces Es lo único que No me gusta mucho Pero bueno Tú vas a hacer Obviamente una lluvia de dolor Y así que no mueras Bien Mentalízate Venga A tope ¿Muere quizás? No Tampoco Tiene mucha vida Hacha del mal ¿Cuánto quitas? 198 Creo que quitas Más o menos Lo mismo que Golpepartilla y el mos Te podrías mentalizar También tú Espérate Podrías mentalizarte Y luego liar la parda Con un golpepartilla y el mos Y al aire Eh no Otra de multiplicación Y tú Lluvia de dolor Vale Capacidad de defensa Ha vuelto al mismo Eh Pues le quitaré poco ahora O quizás no Porque ha muerto Hasta luego Lucido Suéltame algo Suéltame algo Suéltame algo Suéltame algo No me sueltas nada Gracias Di que sí Hombre Di que sí Galería de hierro De la congoja Nivel 39 Galería 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 No Galería es lo mismo De esto Que era lo que era Agua Agua era Marisma Marisma es lo de agua Tío Marisma era agua Y por desgracia ¿Podemos volver a ir a ver? Vamos a ir a este Venga Que recuerdo donde era Por cierto Era en Batsureg Si mal no recuerdo Y me había salto del ángel Y no quería ir ni con esto Quería ir con esto directamente Vale Era en Batsureg A la derecha ¿Verdad? Era aquí Correcto Si mal no recuerdo Era aquí Aquí estaba Marisma Correcto Marismas de agua Pues aquí es donde tengo que Bueno En Marismas Es lo que yo quiero ¿Vale? Que es donde aparecen los Reyes Limos Por lo menos al principio Los primeros Por lo que pude ver Y luego también leí y demás Me acuerdo que es verdad Que aparecen Aparecen por lo menos Al principio aparecían aquí Labos de hierro Otra vez Eso Los primeros que aparecen de Reyes Limos Están aquí Luego ya Pues Se van a otras zonas Obviamente Pero Aquí al principio Así que Bueno Derretemos a Montadito otra vez Montadito Eres muy fácil tú Encima Multi Fortalecimiento Doble Potencia Ahí Pasemos esto rápido Rápidamente Montadito Eres muy fácil de matar Y ya está No me ha soltado nada Mina de hierro de la ruina Nivel 43 Por desgracia No me ha soltado Marisma Que es lo que yo quiero Pero bueno Otra de nivel 43 Una de nivel 46 Otra de nivel 43 Esto Uy wow Esto donde está Vale Vamos a mirar donde está esto Es mina de hierro Guarida es complicado Galerías son fáciles Mina quizás también es Eh Un nivel superior a galería Guarida es lo más complicado Por ahora que me he encontrado Pues quizás mina Sea un poquito más ¿No? Sí Guarida es lo más complicado Mina es lo segundo más Parece Veremos Nada Vamos a mina Nivel 43 Vale Eh ¿Dónde está esto? Son unos arbolicos Básicamente Vamos a mirar Son unos arbolicos Ahí Tokukos Aquí no está Por aquí Por lo que se ve Tampoco está Es el mismo No No es el mismo Eh Ahí estás Es este ¿No? ¿Es este? Sí Es este Vale Y esto está en ¿Dónde está esto? Oh Uy wow Dracipoche No Chimbamba Es esto ¿No? Esto es Chimbamba A ver Esto es Chimbamba Arriba A ver Creo que sí Por aquí Quizás Eh ¿Puede ser esto? Hola ¿Puede ser aquí? Sí Vámonos Mina Let's go Tío Quiero alguno de agua Quiero alguno de agua Vale Por ahora son niveles bajos Por lo que he podido ver Los enemigos Son niveles bajos ¿No? Mina no era superior O me estoy confundiendo Bueno me parece que me estoy confundiendo ¿No? O quizás es porque son todavía niveles Bajos por aquí Vale no hay nada Por cierto estoy mirando todo Pero parece que no hay Nada Son niveles bajos Por aquí todavía Vale por aquí nada Joli Voy al fondo Para nada Que extraño A ver si me encuentro una marisma Tío Una marisma sería la clave Eh Está aquí Está aquí al lado Dejar el capítulo Con tener un mapa De reyes limos metálicos Sería la maravilla Porque básicamente Eh Lo haría Obviamente En el capítulo Y lo dejaré exploradito Para yo luego Jeje Darle cañita fuerte Y flojo ¿Sabes? Pero claro Si no lo encuentro Pues no Como digo Algo Una marisma De nivel 40 Nivel 50 Está ya Los reyes limos ahí Si no es eso Si no tengo que subir de nivel Creo que este va a ser El último que haga Llevamos una horita y poco Si que es verdad Que es cortito Pero es que Tengo que subir de nivel O sea Es lo que me falta Subir de nivel Y hacer básicamente El de otro Que se me ha resistido Por desgracia Y subir de nivel A esta gente Eh No sé 50 quizás Nivel 50 Haré lo del truco ese De ir con dos personas Todo el rato Y ya está Y nivel 50 No hay más No hay más Eh Ahí está Ahí por cierto No hay más caso Hay que hacer eso Me lo pondré ahí De fondo Mientras estoy haciendo las cosas Y ya está Y a subir de nivel Como siempre hago Nada Cuidado Cuidado Ahí No quiero pelear Gracias Ese crito Que ha sido Bastante gratuito Por cierto Crítico Bastante Bastante Gratuito Pero bueno Nivel 5 Siguen apareciendo Los mismos tíos Eh Gargol Bueno Buil 3 Ostras Menudo crítico Le he pegado Madre mía Se acordó la de mi ese Vale Parece que no hay nada Por aquí Flipas Dios es enorme Eh Aquí está Esta zona era enorme Pero ya está Vale Estoy sin ir a niveles altitos Tío Quiero uno de agua Quiero encontrar a mis reyes limos En busca del rey En busca del rey Eh Por aquí no es Oh Madre mía Escalera Me ha salvado la vida Me salvaste la vida Ojo Siguen apareciendo Las cabezas Que no me interesan Y troles Gigantes Y buitres Esculpidos Me da mal Que solo hay uno Fuera ¿Cuánto tengo De dinero? Tampoco mucho Sinceramente Frasco de aceite De sapo Oh Eh No Quiero cogerlo Wow Un antídoto especial De este Interesantísimo Nada por ahí Pasa Hombre Pasa Te vas a quedar ahí En serio Venga Buitre por ahí Nada por aquí Voy a pelear Oh Lo jive Madre mía Soy un mago Pero me he equivocado De lado Por desgracia Por aquí Veamos Cofre Panacea Nada interesante Por ahora De cofres Me gustaría saber Espera un momento A ver si siempre Que abro un cofre Ya está predestinado Vale Corindon A ver si siempre Abre lo mismo Si Corindon Vale Digo A ver si cada vez Es una cosa diferente Y esto lo puedo farmear Y puede ser bastante Divertido Vuelvo a ser Corindon Por desgracia Si hubiera sido otra cosa Cuidado con Con los safe state Que podría haberlo aliado En los pisos superiores Osea En las mazmorras superiores Vale Este es de nivel bajito Por lo que se ve No estoy viendo yo Mucha complicación aquí Luego miraré Espera un momento Antes de continuar Vale Voy a mirar un momento El tema de las grutas Vale El nombre de las grutas Nombre de las O de los mapas De los mapas Dragon quest Ahí estás No Dragon quest Ahí Los nombres de las Mamborras aleatorias Aquí está Nueva Vale Calidad Más 5 El número de plantas No se cuenta A la planta de jefe final Rango 1 Vale Rango 8 Que son básicamente Las fuertes Aquí Arena Roca Granito Esmeralda Diamante Zafiro Tal De la felicidad Del terror Del mal Vale Pero yo no quiero eso Yo quiero Porque son minas De no se que Vale 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 O sea Lo tienen así Puesto Es un nuevo mapa Lo que os explicaré Ahora Como se trata Sobre como se genera Este nuevo mapa Para que le den los mapas De Dragon Quest Se basen dos factores La calidad Y el factor aleatorio La calidad Es un número De entre 2 y 248 Sin afundación De unos 32.000 Mamia Es decir Existen 8 millones De mazmorras Bien Esto se puede aportar En el nivel de programación Que hay detrás De dichas mazmorras Genial Máximo nivel En una vocación De héroe Más 5 Por el número De revocaciones Del héroe Más calidad De la mazmorra Que hemos acabado Básicamente Quiere decir Nuestro nivel De vocación O sea Vamos precisamente Nuestro nivel Por O sea Tiene en cuenta Nuestro nivel Más Nuestra vocación O sea Número de revocaciones Más la calidad De mazmorra O sea Que tenemos que revocar Obligatoriamente Básicamente Si queremos obtener Nuevos mapas Vale No cuenta el nivel Solo el del héroe Ah Solo el del héroe Ah Y tampoco nos sugi que Estemos llevando la vocación De más nivel Al acabarla Si tenemos la mazmorra Como un guerrero de nivel 1 Teniendo entre las vocaciones Un guerrero de nivel 50 Se tomará la de nivel 50 Y con la revocación La cosa funciona así Si hemos revocado Como guerrero 2 veces Y como gladiador 3 veces El número máximo De revocaciones Que contará la fórmula Es 3 Básicamente Contará el máximo Os recuerdo Que el máximo número De revocaciones Por profesión Es de 10 Hasta 50 Además la calidad base Puede Vale Estoy leyendo esto Lo digo Porque esto me va a venir Bien para luego Podría leerlo Fuera de cámara Pero así también Perdemos un poquito de tiempo Yo que sé Esto quiere decir Que la puntuación de calidad Vale Calidad de 2 a 55 2 a 4 plantas Monstro de rango 1 3 Jefe final Vale Las plantas Suelen ser ya de calidad 6-10 Calidad O sea Calidad 76-80 Quiero decir Que ya son jefes interesantes Monstro de rango 3 y 5 De 6 a 10 De 6 a 10 plantas Puede ser de calidad De entre 76 a 100 de calidad O sea Que ya son interesantes Luego plantas de 8 a 12 También puede ser de 8 a 12 O sea Calidad hasta 120 O sea Que están entre 76 y 120 Ya mis mapas Ni tan mal Vale Ahora vamos con los nombres Hay 4 cosas a tener en cuenta Los nombres El nombre Del medio El tipo El hada Cueva Laguna La primera palabra La segunda palabra Y el nivel El medio Esta palabra Nos da indicación De como profundo Será la mazmorra Y el tipo de paisaje Que nos encontraremos Vale Esta mazmorra Que estoy haciendo ahora Mina de hierro De la ruina Mina de hierro Vale De 2 a 7 plantas Aquí lo pone ¿No? A ver A ver Vale Espate En el medio Hay 5 diferentes Cavernas Ruina Hielo Agua Mina de hierro De la ruina Cada medio Tiene sus propios Monstruos A ver Túnel Ruinas Caverna Los demás Nevera Hielo Hielo Volcano Vale Si La primera palabra Es un cálculo Aproximado De como Fuerte Vale Mina de hierro Morto de rango 3 y 4 Correcto O sea que A ver Tengo alguna de cobre O de bronce Esta de cobre Es mejor que la de hierro Pero A ver Vale Tengo plata Espérate Plata es muchísimo mejor ¿Verdad? Plata es muchísimo mejor Básicamente Rangos Morto de rango 5 a 8 Plata es bastante Básicamente Plata es lo mejor Que tengo Vale Y ahora la última palabra Con goja y todo eso Júbilo Felicidad Duda Felición Perdición Miedo Melancolía Sufrimiento A ver De la ruina Ruina No me sale nada De la desgracia Si no jefe Sufrimiento Miedo Dolor Lamentos Tierra A ver Espero que esto sirva Para acabar Con Pondré ejemplo El famoso Kawasaki Locker Map Su nombre en castellano Sería Tierra de Esmeralda De la melancolía Tierra Entre 12 Y 16 plantas De profundidad Tiene 14 Vale En este caso En el medio Está la ruina Esmeralda Es la ruina Esmeralda Monstro de rango 7 y 9 máximo Es la zona Encontramos a los reyes Ah mira Reyes Juega hoy a platino Que nos dan 240.000 De experiencia Al matarlos Aunque salen muy poco Melancolía El jefe final De 7 a 12 Hace poco me preguntaban Cual es la profundidad Máxima de las mazmorras Entre 22 y 25 plantas El máximo es 16 y 17 Si encontramos el jefe Vale Pues más o menos Si que me ha dado una buena Un buen Básicamente así Una guía ¿no? Vale De como pueden ser Vale Siento haber hecho este parón Y demás Pero es que era algo Que necesitaba saber Para luego el tema De las mazmorras Y demás Vale pues básicamente El que tiene que subir De nivel Es nuestro héroe Prácticamente Los demás dan igual Pues podemos ir a subir De nivel nuestro héroe Básicamente a lo de los Burbujilimos a tope Puedo dejar a los demás A algún lado ¿Sabes? Y subir mi personaje De nivel Y que me den De niveles altos Encontrar a los reyes limos Y antes de luchar Contra el jefe Obviamente O contra los enemigos Por subir de nivel Ahí Y quizás es un poco También raro Porque a lo mejor Me parecen De niveles muy altos Y la puedo liar un poco Pero bueno No pasa nada Para eso está El tema de subir de nivel Y ni adhesiva Pues muy bien Vamos a hacer esta mazmorra Y dejaremos aquí el episodio Y básicamente Lo que voy a hacer yo es Eh Voy a repetir Algunas mazmorras ¿Vale? A ver si me dan Nuevas Y si me dan una marisma ¿Vale? Por alguna casualidad Y demás La exploraré No iré a pelear Contra el boss final Pero si que Si tengo suerte Y demás Habrán reyes limos O sea que Ya sabéis Farmearé Nivel 10 Jolín Si que son profundas Algunas eh Vale Ojo Me cago en Esta si que es profunda De mazmorra esta Vale Nada por aquí Nada por ahí A ver si aparece algún Algún rey Estaría bien ¿Hola? No verdad No vais a aparecer Ahí Es que son tan bonitos Los reyes Cuando aparecen Tan circulares Tan metálicos Son muy bonicos Son súper graciosos Os quiero ver Pero no estáis aquí Oh Vale Se acabó Eh Otro sir severo De estos Muy bien Pues vamos a pelear Contra él Y vamos a dejarlo Por aquí Este ya está hecho Madre mía eh Otro turno perdido Igual que antes Has empezado igual Vale He atacado antes Que Krilin Interesante ¿Soy más rápido Que Krilin ahora? No Por alguna extraña razón He sido más rápido Que Krilin No bajo defensa Le quito 500 No Ya no Vas a hacer multi Investida Y vas a darle Una doble potencia ¿Por qué no? Que todos tengan Doble potencia Y que ataquen ¿Por qué no? 46 No quitas mucho Le bajo defensa Ya que Krilin Casi está a puntito De Oh que muere Jessica Cuidado Vale Le quito 200 Doble potencia Krilin Vale Le quita bastante vida Ya eh Le queda Le queda poca cosa Ya a este tío Multicurasado Y llueve de dolor Bien 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 Me has atacado Ángela Genial 456 200 Y otros 500 Y muerto Como digo Estoy muy fuerte Lo que pasa es que Si me empiezan a hacer Ataques de área Y demás Y me matan a la tía Pues al aire Que me voy Y no me dan nada Para Ruina de grafito De los lamentos Nivel 43 A ver Ruina de grafito De los lamentos He cerrado la página Pues nada Da igual Grafito No era muy bueno En fin A ver Donde esta esto Nivel 43 Oh vale Si donde esta Venga Vamos a hacerla También Venga Vamos a hacerla Joder Justo en serio Really Oye really Justo en mi cara Hola Gracias Vamos a hacerla Venga Vamos a hacerla Y la dejamos Porque se que esta Aquí al lado Por cierto Ya que estoy Voy a descansar Aquí mismo Da igual Eh Espérate Rocas animosas Estaréis Si Hay dos ya Perfecto Vamos a ir a Farmear un poquito Esto Espérate Que las necesito Como digo Las rocas animosas Son muy importantes Así como los telujos Ay Que me lo salto Ahí estas E ir a subir de nivel Al personaje principal Si Iré a Ir a lo de los burbujilimos A la zona de siempre Y Básicamente Pues subiré Y de nivel Como siempre hago Eh Por cierto Donde había más Vale aquí No aquí estaban las No quiero ir aquí Me cago en la mar Me he confundido Ahí Vámonos Aquí estaban las bolas Trueno Y hay Una Pero hay Vale Donde había más Rocas animosas Tío Donde había más No recuerdo Ah Si Me ha venido a la mente Ahora Me ha venido a la mente Donde estas ¿Es aquí arriba? No verdad No Esto es Shiva Eh Aquí 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 abajo Una Bueno Por desgracia Eso es una Y vamos a ir a por el telujo Que me falta Que está Aquí A ver si aparecen telujos Suelen aparecer En las lápidas Pero Tampoco son muy Nada Son escasas No No han aparecido esta vez Eh Si 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 Apareció una Lo he visto Te he visto Ahí está Telujo Alguno más por aquí Por desgracia Parece que no Pues nada Vamos a Descansar E iremos al faro Que ahí es donde está La nueva Mazmorra Que nos espera Y básicamente No sabía que había Un mapa especial Que básicamente Aparecían los limos Esos Tendría que farmearlo Quizás Quizás cuando ya tenga O sea Cuando ya vamos ya Bastante tochos Y demás Farme fuera de cámara Mapas Quizás O quizás No Quizás lo hago también En forma de vídeo Y ya está Eh Es un vídeo De cuatro horas ¿Dónde iba a ir? Ah sí Al Aquí No aquí no es ¿Dónde estaba? Aquí es Aquí al lado Hay un mapa Tú fíjate Ruina de grafito De los lamentos Nivel 43 Venga Oh Aparecen de estos ya Vale Pueden ser interesantes Los enemigos Pueden ser interesantes No No son interesantes Joder Me aparecen estos tíos En serio Quiero algo interesante Ya estoy a nivel 61 Quiero decir Que vale que no he revocado Todavía Pero necesito algo interesante Ya eh Al menos antes de revocar Necesito encontrar Una ruta Con reyes Si no No voy a subir de nivel Con Con este tío Sin nada O sea Solo con burbujilimos Ni de coña O sea Es demasiado pesado Me gusta subir de nivel Pero Me gusta subir de nivel En condiciones No voy a subir de nivel Básicamente A burbujilimos Hasta el 100 O al 99 Porque es una matada A base de limos metálicos Estaría muy mal Si lo hiciera ¿Me dejáis subir por favor? Gracias Bueno Si me dejáis subir Mejor la verdad Pero bueno Wow 125 monedas Lo que yo quería Piso 4 Siguen apareciendo Estos tíos Que no me interesan Para nada Huyes Vale A ver algo por aquí Nada Oh Ahí estás Eh Espérate Cofre caníbal Que gracias Que gracioso eres tú Vale Pues algo que no tenía en cuenta Que era como digo El tema de la revocación En el héroe Solo era el héroe El que contaba Para el nivel Algo que me interesa bastante Porque como digo Le puedo subir a nivel 99 No hay problema Vale En subirlo A ver No al 99 ahora mismo Porque no tengo reyes limos Pero quiero decir eso ¿Sabes? Subirle de nivel un poquito más Hasta que Me den para Los Los mapas buenos Quizás nivel 60 No Quizás nivel 65 Por ahí Es cuando me empiecen a dar lo bueno Porque me dan una de nivel 40 Y tampoco son de nivel Del platan Y de rubín Bueno ojalá ¿Sabes? Me dan uno de esos De zafiro Y no sé qué Y ya está Y creo que básicamente Farmeo ahí Creo que a lo mejor estaría Dos semanas sin subir vídeo Porque estaría farmeando Hasta nivel 99 todo Pero sí Revocaré Revocaré Me gusta demasiado subir el nivel Como para no revocar No sé si revocaré 10 veces Pero Os digo ya Que si Ya no A lo mejor Me canso de subir vídeos de esto Porque quizás Me canse Seguramente me canse En un futuro y demás Y lo dejaremos Y empezar a subir otra serie Y demás Seguiré jugando Eso lo tengo clarísimo Seguiré jugando Y Revocaré muchas veces Máximo 10 Como digo Y demás cosas Y básicamente Voy a revocar Con este personaje O sea Con Minimoti Con los demás No creo Pero con Minimoti Sí vale la pena A lo mejor Si que revoco Con los demás Se me da una bola Y lo hago Pero Por ahora Con Minimoti Ya está Es lo más Es lo más inteligente Creo yo Porque es para eso Para el tema de Mapas Interesantes Y luego miraremos Los mapas especiales Como digo De 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 misiones secundarias Que hay por ahí Y demás Intentaré poner Como digo El tema de Todas las Eh te he visto Todos los mapas Que hay en el juego Cuando ya Avancemos mucho Y demás Y conseguirme El Los mapas especiales ¿No? De los bosses Y demás Pero eso tendría que Mirarlo como se hace Pero bueno En fin Hemos avanzado Unos cuantos pisos Así a la tontería Por cierto Vale Algo por aquí Interesante Algún pasadizo Quizás Gracias Nivel 9 Alguna cosa importante O Básicamente Continuaremos Con porquería De enemigos Porque Así parece Siguen siendo Bastante inútiles Por abajo quizás No quiero pelear contigo Ah Solo eres uno Muere Venga Ahí estamos Siguen apareciendo Los sapos Tío Eso significa Que todavía Son los Mismos Enemigos Por desgracia Está grabando No espero que se esté grabando Porque si no Estaría haciendo Una tontería muy fuerte Si Llevamos casi Buah Una hora cuarenta Flipas Vamos a acabar Esta mazmorra Y ya está Entonces Como digo Menos mal que Hice el tema De cambiar La calidad Porque ahora Ya son videos Que me Si queréis verlo Los veis Son muy largos Y básicamente Es Yo mismo Aquí con la velocidad Rápida Y pasando mazmorras Y consiguiendo cosas Es de farmeo Lo malo es lo que digo Tío No se puede minimizar La O sea Se puede minimizar El emulador Pero mal O sea No se Es una cosa muy extraña Pero bueno De igual Me gustaría que se pudiera Minimizar de forma normal Tío Pero bueno Parece que no Venga Atacad Cuatro veces Pido con Jessica Que siempre la que Menos defensa tiene Necesita el escudo Jessica necesita un escudo Y yo se lo voy a dar Ha llamado a alguien Solo eres uno Déjame huir Gracias De verdad Me cago en la mar ¿Dónde está aquí El pasadizo Loco? Hablando de él Aquí está ¿Quién eres? Otro Sir Severo Muy bien Pues con esto Acabamos Un elusido Tranquilo de aquí De estos Por ahora El más complicado Ha sido el otro Porque me la lía Muy parda Pero por ahora Todos los demás Están siendo bastante Fáciles Jolina Al 20 Cuidado Que antes Hablo Hablo A destiempo Hablo a destiempo Y me la lían ¿A quién atacas? ¡Qué gracia! ¿Tú qué tienes? Nada Vais a guardarlo Aceleración Por Dios ¿Antes lo digo? ¿En serio? ¿Antes lo digo? ¿Antes me pasa esto? Hola No tengo nada Para curarme Tienes que atacar No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Pues nada Acabamos con una derrota Por desgracia Me cago en la mar Tío ¿En serio? Vamos a jugar la partida Voy a subir de Nibir a Minimoti Y a todos los demás también Pues nada Por desgracia Hemos acabado con una derrota Madre mía Y tengo que volver a hacer Toda la mazmorra Tío Por desgracia ¡Qué pereza! Pues eso Como digo Voy a subir de nivel Fuera de cámara No sé hasta qué nivel Los voy a subir También voy a hacer Tema de alquimias y demás A ver si encuentro Algunas cositas interesantes Pero por ahora Como digo Eso Lo que necesito Es subir de nivel Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo votéis me gusta O suscribáis al canal Y nos veremos En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!